¡Basta de video reacciones! Dios mío. ¿De dónde salen esas risas? ¡Uy! ¿Quién carajo está ahí? ¡Ey! Me encanta que se enoje. ¿A dónde estás mirando? Mira abajo de la mesa. Como si estuviera yo ahí. Esto tiene que parar. En toda la historia de las redes sociales surgieron diversos tipos de videos que hasta hoy en día siguen vigentes. Como otros que desaparecieron completamente. Pero con la llegada de las transmisiones en vivo hubo un estilo de video que tomó mucha más relevancia. Las video reacciones. ¡Bueno! Y como todo tipo de video que se hace masivamente popular es explotado a tal punto que llega a perder la esencia de lo que significa. En este caso sentarse enfrente de un video y compartir nuestra reacción. Pero si vamos a los inicios de YouTube, una de las primeras reacciones virales podríamos decir que fue la de la abuela a la que el nieto le mostraba un famoso video llamado Dos chicas, una copa. La mejor época del internet. Y lo que vemos acá, además de ser la parte turbia del internet es lo más puro de una reacción. O sea, es ella sola reaccionando a algo sin pensar en que hay un montón de gente mirándola del otro lado. Pero como el internet hoy en día es conocido por no tener una cuarta pared y la conexión con el espectador es mucho más directa las reacciones o video reacciones mutaron a como las conocemos ahora. Personas mirando una creación de otra persona sabiendo que hay un público del otro lado que tenemos que entretener. Pero detrás de cada reacción que te hace compartir un momento agradable con tu YouTuber o streamer favorito se esconden cosas muy siniestras. Bueno, no siniestras, pero la ignorancia de los que hacen video reacciones pueden perjudicar a ellos mismos o a otros. Realmente nos perjudica económicamente y nos quita la posibilidad de hacer más episodios de pagarle a los animadores y al equipo que trabaja con nosotros. Hay una realidad que no se dice tanto y es que es muy difícil crecer un canal de YouTube de cero solo con video reacciones. Aunque parezca todo lo contrario, ¿no? Porque sí, son fáciles de grabar y editar y podés sacar la mayor cantidad posible. Pero la verdad es que a nadie le interesa verte a vos reaccionar a algo. O sea, disculpá si te ofende lo que te digo. Pero ¿quién sos vos para que alguien decida ver de nuevo el video de Duki que salió ayer, pero ahora con alguien al lado que no conocen diciendo ¡Ah! ¡Uhh! ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Qué plato! Ponele voluntad a la concha de tu madre. ¿Qué estás aportando de nuevo al video en cuestión? La mayoría de las veces, nada. Hay una parte de los creadores que reaccionan a videos específicos que aportan valor, complementan al video que están viendo. Un dentista que reaccionaba a las sonrisas de los famosos, ¿no? Y yo ahí pensaba, si yo me pongo a reaccionar a sonrisas no va a ser lo mismo. Pero este chabón que tiene valor, que tiene conocimiento, puede aportar algo, te puede enseñar algo que vos desconocías. ¿Cómo podés hacer para que la gente se sienta atraída a ver un video tuyo comentando contenido ajeno, comentando una canción? Un ejemplo actual puede ser el canal de Franco Piso, que al reaccionar a un video de alguna figura pública, hace un análisis no verbal, enseñándote a la vez cómo detectar ciertas cosas que una persona que desconoce del tema no podría notar. En estos casos, ya no es un video sostenido por otro video al cual está reaccionando. Es un complemento necesario para lo que está aportando el creador. En un año y medio, conseguí una gran audiencia a través de las videoreacciones. Fueron lo que me hicieron llegar a 100.000. Pero yo noté rápidamente que el chiste de reaccionar es quién está reaccionando, ¿no? Como yo soy creyente y soy cristiano, yo encontré como esa lógica, esa igualdad de, ok, tengo este video que básicamente cuestiona a Dios o que cuestiona la religión, y desde mi rol de religioso yo voy a reaccionar. Entonces hay un aporte que le hago al video original. Y de explicar la perspectiva de una persona que piensa diferente. No es solamente decir, oh, tremendo, la rompió todo. No, 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 nadie. Pero por otro lado, hay creadores que están hace mucho tiempo y de repente empezaron a hacer reacciones ahora. Y eso funciona diferente, porque ese creador ya es una persona reconocida. Esa misma audiencia a la que le interesa saber cuáles son sus comidas favoritas o el color de su ropa interior más usada, va a mostrar interés en su reacción o comentarios, incluso aunque no aporte mucho valor, porque para ellos sí lo hacen. Les interesa más la opinión sobre ese video, pero más apoyado en la personalidad, en la ideología, o en el sentido del humor de ese creador. Pero eso realmente no genera un gran crecimiento. Es un video para la comunidad, no para atraer nueva gente. En algunos casos, donde la opinión de ese creador es un poco controversial y ya se puede convertir en algo de interés general. Pero eso, chicos, es un arma de doble filo, porque algo controversial suele venir con respuestas malas por parte de un sector de la audiencia. Ey, vuelven las reacciones y que me chupen la... ¿Pero por qué son tan populares las video reacciones en transmisiones en vivo? Claro, porque están en otro contexto. En un directo puede funcionar mejor porque es como estar con un amigo y ese amigo te dice, mira este video, ¿lo vemos? Y se ponen a verlo juntos. Es como un momento más personal que tenés con el creador. Estás en un contexto diferente donde esa reacción puede ser un complemento para poder reconectar o para cambiar de actividad. Y esto, seas un streamer chico o grande, suele funcionar de la misma manera en general. Luego sacan esa reacción como extracto de video, lo suben a YouTube y sí, volvemos al punto cero. Pero, flaco, si no te gustan las video reacciones, no las veas y listo. No, hay aspectos que no se pueden ignorar. En la mayoría de los casos, como de los que estaba hablando hasta ahora, solamente puede perjudicarte a vos y ya. Pero hay un lado oscuro en todo esto de las video reacciones. Un lado en el que esta libre expresión puede llegar a afectar a otros creadores. Lo que nos pasó es que de golpe una persona empezó a subir todos nuestros videos en forma de shorts, con la excusa de que sea una video reacción, pero en realidad no tenía nada de video reacción. Solo se veía la cara del YouTuber chiquitita abajo y empezaron a adquirir muchísima notoriedad, muchas views. La serie se tiene que autosustentar. Tenemos que intentar pagar la serie gracias al revenue que nos da YouTube por la cantidad de vistas. Entonces, de golpe, si otro YouTuber, con la excusa de hacer una video reacción, que en realidad de reacción no tiene nada, empieza a subir todos nuestros episodios, nos quita un montón de tráfico y ese es un poco el problema que para mí existe hoy con las video reacciones en general. Una video reacción no perjudica directamente al creador del video original. Es publicidad gratis. Y nunca puede ser algo malo eso. Nunca. Créanme que intenté buscar razones por las que podría salir perjudicado un canal por eso, pero nada. La video reacción como video reacción quizás tiene un origen noble, ¿no? Un origen similar al de la crítica, al de la crítica de cine, alguien que vamos a ver algo y yo voy a dar mi punto de vista. Y si te estás preguntando si es legal hacer reacciones, la verdad es que este tipo de video se encuentra en una delgada línea entre lo legal e ilegal. A ver, hay algo que se llama Fair Use. Utilizas un contenido, pero le sumás algo extra con fines periodísticos, con fines de divulgación, con fines de análisis. Eso es legal, pero sentarse frente a un video solo para verlo y no aportar nada ya te encontrás en lo ilegal y es perfectamente denunciable por el creador original. Y es una serie que tiene mucho trabajo por detrás porque trabajamos con animación 2D, cuadro por cuadro, animación tradicional. Requiere un mes de laburo y 12 personas en el equipo para hacer un episodio, o sea, imagínate. Es injusto y da bronca que un canal con contenido fácil, como lo son las video reacciones, viva de un canal con contenido original y muy bien trabajado. Lo más importante de todo, súmele originalidad, súmele creatividad y súmele algo. Me parece que eso es importante. Encontra, ¿qué tengo yo para decir sobre esto? Tenemos que aprender a hacer contenido original que inspire, que entretenga, que aporte valor. No tratar de vivir del trabajo de otro porque viste una oportunidad fácil ahí. Dicen que así es la vida, que algunos cogen y otros miran, pero créanme que de estos últimos no se va a acordar nadie.